Otra imagen del día, también un tanto desagradable... ...es la que se están encontrando los vecinos... ...de la localidad de Arrolobos, una alquería... ...de Caminomorisco, en la comarca de Las Urdes... ...ahí lo estáis viendo, peces muertos en el río Urdano... ...a su paso por esta localidad de Arrolobos... ...los vecinos ya han denunciado la situación... ...ante el Seprona, también ante Medio Ambiente... ...que han recogido muestras de este agua... ...para poder analizarla y sacar una serie de conclusiones. Nos marchamos hasta allí, en directo... ...que los vecinos están cansados... ...de encontrarse con esta situación... ...una vez más, Alejandro Cancho, hola de nuevo. Hola de nuevo, Juan Pedro, 5 y 43 de la tarde... ...y nos encontramos junto al río Urdano... ...en lo que parece ahora mismo, a esta hora de la tarde... ...un auténtico cementerio de peces... ...podemos ver desde algunos con gran tamaño... ...hasta los más pequeños, los alevines... ...que se encuentran en la orilla de esta zona... ...que popularmente se conoce, Leticia, como La Fuente. El Bar La Fuente. El panorama es desolador, los vecinos estáis indignados... ...habéis dado la voz de alarma... ...ese primera hora de este fin de semana. Sí, sí, lo que queremos es una solución... ...ante este problema que tenemos... ...que esto no puede ser... ...esto es un sitio donde aquí nos venimos a bañar en el verano... ...todos los niños, todo el mundo... ...y ahora qué hacemos. Juan Pedro, no sé si pueden ver nuestros espectadores... ...la cantidad de peces que están saliendo a flote en estos momentos... ...desde las profundidades del río... ...pero es que nos vamos a acercar también... ...para hablar con algunos de los más de 100 vecinos... ...de esta alquería de Camino Morisco, de Arrolobos... ...que en cuanto hemos contactado con ellos... ...para decirles que vamos a estar aquí... ...pues denunciando esta situación... ...han querido ser partícipes de esta problemática... ...acusan, efectivamente, acusan directamente... ...a una empresa de la zona... ...que estaría supuestamente vertiendo residuos tóxicos... ...en la zona, no ahora, sino ya hace muchos años... ...especialmente los fines de semana... ...puesto que se ven auténticos camiones cisternas... ...llegar a dicha empresa... ...algo que sin duda estaría afectando verdaderamente... ...ya no solamente a los vecinos... ...sino también, ojo, a los pescadores... ...si usted nos está viendo y quiere pescar por esta zona... ...tenga mucho cuidado... ...porque ya ha habido algunos pescadores... ...que han estado por aquí... ...y han tenido que alertarles... ...de que la pesca está contagiada... ...sí, sí, sí, yo le dije a uno... ...señor, tire el pez que está contaminado... ...que hay peces muertos... ...y el hombre no lo sabía... ...esto no es la primera vez que sucede, caballero... ...pues esto sucede hace ya bastantes años... ...y con frecuencias... ...esto está sucediendo cada momento... ...cada fin de semana... ...de viernes a lunes... ...es cuando existen los vertidos aquí en el río... ...además también, Juan Pedro... ...este agua, las aguas del Urdano... ...riegan algunas acequias... ...que dan pues... ...ese riego a los huertos de este pueblo... ...de aproximadamente unos 100 habitantes... ...por lo tanto los propios vecinos... ...han decidido regar con el agua de sus casas... ...ante el temor que pueda producir... ...esta situación... ...Miguel, otro de los vecinos... ...la situación es desoladora... ...sabemos que el Seprona está analizando... ...se ha llevado ya muestras del agua... ...también, medio ambiente... ...y esta mañana ha estado aquí también... ...el consejero a la hora de comer... ...sí, el consejero vino para... ...ver un poco la situación como estaba... ...tranquilizar a los vecinos... ...y se ha comprometido a... ...más que nada agilizar el trámite... ...de todo el proceso que lleva a la investigación... ...perfecto... ...desde la Junta de Extremadura... ...nos han confirmado a este programa... ...que se están analizando... ...las pruebas recogidas durante estos días... ...también lo mismo el Seprona... ...estamos a la espera de recibir también... ...confirmación de la Confederación Hidrográfica Delta... ...Juan Pedro, hace unos momentos hemos estado visitando... ...las aguas del Urdano... ...camino a esta alquería de Camino Morisco... ...a Rolobos, para ver también... ...cómo los peces llegan prácticamente... ...hasta el pueblo, lo vemos. Domingo, además estamos junto a una de las acequias... ...por las cuales se riegan los huertos del pueblo. Efectivamente, se riegan todas las huertas... ...a partir de aquí hasta abajo, hasta el cementerio... ...todo lo que son las huertas de aquí... ...que se llaman las huertas de los llanos. Este agua ya estaría contaminada... ...porque viene casi desde hace 3 kilómetros. Sí, efectivamente, esto ya bajaría contaminado. Además hay gran preocupación... ...porque por supuesto esto supone una inseguridad sanitaria... ...para las hortalizas y los frutos del huerto. Esto es un delito que está cometiendo este señor... ...no ya contra los peces, sino contra las personas... ...están envenenando al pueblo de Arrolobos... ...porque se siembran patatas, tomates, cebolla, etcétera... ...y luego todo eso no lo comemos. Hay mucha preocupación en el pueblo. Efectivamente. Ahí vemos algunos de los peces ya muertos, Domingo... ...aquí en el río Urdano, prácticamente junto al pueblo. Sí, 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 esto está pegando al pueblo totalmente... ...aquí es donde viene la gente en verano a bañarse... ...los críos, las personas mayores... ...pero que ya es todo contaminado... ...no sé quién va a venir aquí a bañarse. De hecho se nota ya en la atmósfera un olor a pez muerto. A pez muerto y luego el río que resbala un montón... ...porque ha soltado sosa ese señor, ha soltado al pichín... ...y entonces ahí te metes y dices para caerte y matarte ahí. Si seguimos avanzando vemos algunos incluso que están en el fondo del mar... ...al fondo también, entre las rocas y los rollos del río... ...es impresionante la imagen. Y además aquí hay pocos, más arriba es donde está el bacalao gordo... ...porque estos ya se han comido muchos... ...hay corboranes... ...el agua se los lleva porque ya están bufados... ...o sea bufados, digo yo, hinchados. Hinchados, sí, vamos a seguir avanzando. Y salen a flote y se los... Y se los lleva a la corriente. Exacto. Domingo y llegamos ya prácticamente a unos 600 metros del pueblo... ...y vemos como los rollos están aguantando todos los peces muertos. Sí, efectivamente, grandes, pequeños, elevines, huevas de todo. Encima es que estamos en periodo de reproducción de los peces. De reproducción de desove. Es impresionante ver como hay varios kilómetros de este río urdano... ...prácticamente con toda la fauna muerta. Sí, pero de aquí hasta donde han hecho el vertido... ...igual tenemos dos kilómetros y medio, ¿eh? Impresionante. De río y está todo igual, ¿eh? Todo, todo, todo. Como llevan ya los peces varios días muertos. Porque están hinchados. Desde el lunes llevan muertos ya. Impresionante. La voz de alarma. En sistema de... De descomposición. Exactamente, de descomponerse. Muy bien, pues esperemos que todo esto se pueda solucionar cuanto antes... ...y se tomen las medidas adecuadas. Que castiguen a los culpables y que les castiguen bien... ...y si no, que le pongan medios y si no, que cierren la empresa.